El Instituto Costalicense de Turismo y el Ministerio de Cultura y Juventud presentaron días atrás la Guía Turística Cultural del Pacífico Sur y sus respectivas miniguías que destacan las atracciones turísticas, culturales, naturales e históricas de los cantones de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus y Pérez Celedón. En el caso de la miniguía de Buenos Aires y Pérez Celedón, destaca una oferta de actividades y tours para disfrutar de la biodiversidad, la cultura y la belleza paisajística. Con ayuda de guías locales y este documento interactivo, el turista puede disfrutar del ecoturismo, caminatas por las montañas más altas de Costa Rica como el Cerro de Chiripó, arqueología, pueblos originarios, comunidades y rurales, reservas forestales, parques nacionales, ríos, cascadas, aguas termales, exuberante biodiversidad y mariposarios. Además de jardines botánicos, cientos de aves, sitios para ciclismo de montaña, dan número de orquídeas, galerías de arte, museos, trapiches, etnoturismo, cavernas, canopy, kayak, fincas integrales, organizaciones ambientalistas, producción de café, pesca de trucha y tilapia alternativas de hospedajes y amplia oferta gastronómica, tours de un día, entre otros. El alcalde de Pérez Celéon, Jeffrey Montoya, dijo que ahora con este material se posiciona todo lo que tiene el cantón. Lo referente pues al lanzamiento que se dio la semana anterior de lo que es la guía turística cultural por parte del Instituto Costarricense de Turismo, yo creo que bueno, han valido los esfuerzos que se han hecho en esta línea turística siempre con el tema del mito que no somos un cantón turístico, inclusive por región y ya hemos compartido en nuestras redes sociales, en nuestra página, esos productos, ese resultado de lo que fue ese trabajo de esas guías turísticas realizadas por parte del Ministerio de Turismo, que contempla pues en lo que es este documento, este material, este producto, tanto a la zona nuestra, el cantón de Pérez Celéon como Cotobrus y Buenos Aires. Yo creo que es un elemento muy valioso, por supuesto falta mucho que hacer en el tema, falta mucho que formalizar porque sabemos que también contra eso tenemos que ir luchando, avanzando y trabajando y sabemos que pues hay mucho potencial, hay mucho emprendedurismo pues en esa línea principalmente y particularmente de forma de turismo rural. Precisa que hace varios años se vienen trabajando fuertemente para potenciar todo lo que se tiene aquí con diferentes iniciativas y campañas. Así que yo creo que vale pues la mención y pues también pues el reconocimiento a nuestra oficina de turismo y esa cercanía y el saber que ya ante el ICT pues somos visibles como cantón y yo creo que eso es un avance importante que hasta pues hace poco tiempo, cuidado y si no meses, todavía como cantón no éramos visibles. Así que de igual forma pues un reto importante que se suma pues a los diferentes esfuerzos que se hacen local, las rutas turísticas por parte de la Universidad Nacional, el Venía Pérez por parte de nuestra oficina, el Quehacer en Pérez.com, más todos los esfuerzos ahí a través de la cercanía también de la Cámara de Experiencias Rurales en nuestro cantón. De esta manera cada vez más Pérez Celeón se convierte en un lugar para disfrutar del turismo.